Pero yo no tengo ninguna duda que las declaraciones de Monseñor Esati en este ámbito, y además la forma en que ha estado actuando en la política en los últimos días, lo sitúan más bien en el ámbito de la oposición. No lo dudó. El timonel del PS Osvaldo Andrade le puso color político a la posición del Cardenal Ricardo Esati sobre el anuncio del gobierno de despenalizar el aborto en casos específicos. Pero el socialista incluso fue más allá. Aseguró que la iglesia tiene mucho que explicar sobre aborto. Pregunte por las monjas misioneras en África y se va a enterar. Críticas que tuvieron respuesta en la iglesia, aunque evitando la polémica. Yo creo que todos podemos mejorar el tono y reflexionar con mucha más tranquilidad. Yo he conversado con muchos legisladores de todos los colores políticos y siempre he descubierto, sobre todo en la conversación directa, una disposición muy grande a dialogar con serenidad, sin descalificación. Los juicios de Osvaldo Andrade no apuntaron solo al ámbito eclesiástico. El socialista también tuvo tiempo para criticar a los parlamentarios oficialistas de las comisiones de salud del Congreso por adelantar la discusión sobre el aborto, a pesar de que el gobierno dijo que quería que se diera en el segundo semestre. Y ver como parlamentarios entran en carrera por quien gana el quien vive y va a salir más en la tele, es una ordinariez. Si él lo ve como una carrera, a lo mejor él está metido en la carrera. Pero yo creo que el parlamento es un espacio de discusión. Y tú no puedes eliminar esos espacios de discusión ni cercenar esos espacios de discusión. Y en consecuencia sentimos que acá está la nueva mayoría, también respaldo de otras bancadas de oposición. Este no es un gallito con el Senado. Desde esa perspectiva entendemos que es la Cámara la que debe llevar adelante este debate. Desde el gobierno insisten en que habrá una evaluación de los proyectos que hay en el Congreso y que de su resultado dependerá el camino a seguir. Y eso significa que por tanto de la evaluación se planteará en concreto si se le otorga urgencia a un proyecto, si se fusionan proyectos, si se presentan indicaciones a los proyectos ya existentes. De todas maneras, este lunes la Comisión de Salud de la Cámara comenzará a debatir un proyecto de ley que despenaliza el aborto. Su primera invitada será la ministra del Ramo, Elia Molina. Fernando Carrasco, CNN Chile. Fernando Carrasco, CNN Chile.